¿Qué es la seguridad ciudadana? En base a la directiva que emite el Ministerio del Interior de las Instancias Superiores, el artículo 23, 39 y 78, en base al decreto supremo 011, hemos venido dando cumplimiento a todas las metas que se han programado. De tal manera que en base a las metas hemos estado cumpliendo con el cuadro de actividades planificadas para el año 2017. Entre ellas, obviamente que tienen que participar o ha habido la participación expresa por parte de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Juntas Vecinales, Municipalidad Provincial de la Convención y demás instituciones. Cada uno ha participado en las partes que le competen, como por ejemplo en las actividades de supervisar el desarrollo de patrullaje integrado en los distritos. Ha participado la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y las Juntas Vecinales. En el tema de organizar y capacitar a la Juntas Vecinales, ha participado también activamente la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Provincial de la Convención a través de Serenazgo, Secretaría Técnica, COPROCEP. En la actividad de efectuar operativos policiales focalizados, ha participado muy activamente la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, Serenazgo y también las demás entidades que se sumaron a dicho trabajo. Luego, en realizar el patrullaje de inteligencia, eso es exclusivamente competencia de la Policía Nacional del Perú, con apoyo, obviamente, de seguridad ciudadana, de acuerdo a la estrategia que elabora en este caso el señor Coronel, aquí en la Policía Nacional del Perú, que llevamos. También en la actualización del mapeo de los puntos críticos, se ha participado a través de los gobiernos locales y con la Policía Nacional del Perú. Como se entenderá, Serenazgo es prácticamente apoyo a la Policía Nacional del Perú. La Policía formula, elabora las estrategias de trabajo y nosotros apoyamos. Luego también se ha tenido, en base al sistema de comunicación único entre la Policía Nacional, Serenazgo, la Municipalidad y Juntas Vecinales. Luego, capacitar a los secretarios de los codicés de todos los distritos. Esa capacitación, si bien es cierto que no se ha hecho con bajadas de base, pero sí se han venido realizando aquí en la ciudad de Quillabamba. Se hacían las convocatorias y una vez que estén aquí tanto los secretarios técnicos como los OPC, se han venido dando las capacitaciones aquí en la misma ciudad de Quillabamba. Así mismo, acá hay una de las metas que es solicitar a la ASEANDRO PNP para que con personas de inteligencia determine la ubicación exacta. Luego, en el tema de violencia familiar, ha habido participación expresa en base a charlas donde ha participado el gobierno local, también la Policía Nacional del Perú y las entidades públicas como el Ministro Público, UGEL, a través de los programas curriculares, Ministro de Salud, etc. Los promotores de seguridad ciudadana, OPC y secretarios técnicos del COPROCE, organizan y capacitan al Comité de Autoprotección Escolar. En esto participó muy activamente la Policía Nacional del Perú y juntamente con el Ministerio de Educación a través de la UGEL. La capacitación a la Junta de Vecinales de Seguridad Ciudadana, donde ha participado activamente la PNP, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. También ha habido capacitaciones, en algunos todavía estamos en la etapa de seguir avanzando, porque no hemos culminado el segundo semestre, como es el desarrollo de seminarios, talleres, que se está coordinando. Luego la capacitación a los choferes de servicio público, y ya se han llevado algunas capacitaciones, pero hay que seguir avanzando a ese nivel. Y también el monitoreo de cumplimiento del Plan de Reordenamiento de Tránsito Vehicular y Señalización. Ahí participarán activamente la Secretaría Técnica, Junta Vecinales, Municipalidad Provincial, y también la Policía Nacional en lo que le compete. Luego en el tema de prostitución clandestina, se han hecho algunas campañas preventivas, promocionales. También los operativos mixtos entre la Policía Nacional, Ministerio Público y Seguridad Ciudadana, y con operativos nocturnos. No solamente de uno, sino nocturnos, donde activamente se han integrado, serenazo, las juntas vecinales, lo mismo que las autoridades. Se vienen dando las charlas sobre el riesgo de adquirir ETS, y lo mismo que también se viene programando para el futuro en base al Ministerio de Salud, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de la Convención. Y así tenemos dentro del programa del Plan ANOR, tomar medidas preventivas para el pandillaje pernicioso, la inseguridad en el ámbito de las instituciones educativas, para evitar más que todo la trata de menores, la trata de personas, la difusión en cuanto a malos hábitos y también al expendio de bebidas alcohólicas y drogadicción. Y finalmente tenemos el tema del programa de difusión, donde se considera editar y difundir con apoyo multisectorial, trípticos y guías donde se va a conocer aspectos de seguridad ciudadana. Arrestos ciudadanos, normas de seguridad personal manual, de la Junta Vecinales, Comité de Seguridad Ciudadana, en forma gratuita y realizar campeonatos deportivos. Obviamente con la participación de todas las instituciones públicas que están integradas, tanto en el COPROCES como en el CODIS-6, en el tema de seguridad ciudadana. Creemos que el avance en el tema de seguridad ciudadana viene siendo positivo. Porque si uno hace la coordinación, siempre uno escucha los comentarios en la población y lo ven con muy buenos ojos el trabajo de la Policía Nacional del Perú, ahora que han incrementado mayor número de efectivos, también se han implementado con logística. Y lo mismo también la Municipalidad Provincial de la Convención, a través de la implementación de cámaras de videovigilancia y ahora que tiene proyectado la adquisición de dos vehículos nuevos para que de esa manera se siga mejorando el tema de seguridad ciudadana en la provincia de la Convención. Creemos que el plan de incentivo que ha emitido el Gobierno Central se viene dando ya en forma gradual. Poco a poco ya los CODISEC que se están acogiendo a estas mejoras del plan de incentivo y ya están siendo considerados en las resoluciones que se vienen difundiendo a nivel del ámbito nacional.